¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy tenemos un unboxing nuevo, pero esta vez de lo que es el PlayStation 4. Así que mis amigos, si ustedes quieren conocer todo lo relacionado a este producto, quédense que ya comenzamos. ¡Hola! Lo que nosotros nos encontramos al momento de abrir la caja es otra caja de color blanca en donde nosotros encontramos lo que es el PlayStation 4 y todos sus accesorios. Una vez ya sacada la caja blanca que les decía, pues ahí ustedes pueden ver en su pantalla a qué me refería. En este caso ustedes pueden ver la cajita blanca con el logo de PlayStation 4, Sony y tenemos lo que es el PlayStation 4. Luego de eso vamos a proceder nuevamente a abrir la siguiente caja. Y vamos a sacar todos los accesorios que nos viene en el Play. Abrimos la caja y vamos a sacar todos los accesorios. En primer lugar al abrir la caja, pues la cajita blanca del PlayStation 4, lo que nosotros tenemos es sus cables. El primer cable es el cable para que se pueda conectar a lo que es la corriente o la electricidad. Luego de eso pues tenemos también lo que es el cable HDMI para conectar lo que es del PlayStation 4 a nuestro televisor. Como ustedes pueden ver es un cable pues normal, no es un cable fuera de serie se podría decir. Además de ello tenemos lo que es el mando o el control para que nosotros podamos jugar los juegos. Ahí lo vamos a sacar de lo que es su bolsita. Vamos a intentar hacerlo con mucho cuidado. Y este sería nuestro control mis amigos. Un control realmente muy pero muy atractivo, muy simpático el controlcito. Ahí tenemos el control de lo que es el PlayStation 4. Y lo siguiente mis amigos son sus audífonos. Los audífonos para que nosotros podamos conectar esos audífonos directamente en lo que es el mando. Recordarles mis amigos que este mando pues tiene también lo que es salida de audio. Y por último tenemos el cable para que nosotros podamos cargar nuestro mando directamente desde el PlayStation. Y esto sería mis amigos lo que concierne a todos sus accesorios. Ahora vamos a sacar lo que es el PlayStation 4 que yo sé que muchos de ustedes están esperando. Ahí vamos a intentar hacerlo con cuidado. Me voy a disculpar con todos ustedes mis amigos porque lo estoy sacando solo con una mano. Entonces se me hace un poco más complicado. Y ahí tenemos mis amigos ya lo que es el PlayStation. Vienen con dos cartones a los costados y luego viene lo que es cubierto para que no tengan ningún tipo de golpe. Dentro de lo que es la caja encontramos el juego que les decía. Ahí tenemos lo que es el juego del Call of Duty Black Ops 3. Luego tenemos también lo que son sus catálogos. En primer lugar tenemos el catálogo del PlayStation Plus. Adentro también tenemos otros del PlayStation TV, entre otros. Luego mis amigos tenemos lo que son las instrucciones. Ahí nos aparece lo que son todas las instrucciones del PlayStation. Que está totalmente sellado. Tenemos en inglés, en español y en otros idiomas. En este caso no lo vamos a abrir. Y vamos a proceder mis amigos a destapar lo que es el PlayStation 4. Lo vamos a realizar con mucho cuidado. Ahí tenemos por ejemplo lo que es la primera... El primer cartón lo estamos quitando. Y el segundo también lo vamos a quitar con mucho pero mucho cuidado. Ahí tenemos mis amigos como ustedes pueden ver. Y vamos a proceder a destaparlo como ustedes pueden ver en una primera impresión. Este sería lo que es el PlayStation 4. Ahí tenemos mis amigos realmente un producto muy pero muy singular por decirlo. Un producto muy simpático. Realmente es muy atractivo ver el diseño. Como ustedes pueden ver ahí tenemos dos puertos de USB para conectar nuestro mando. Y también teníamos dos botoncitos. Uno para poder encender lo que es el PlayStation. Y el otro también para lo que es expulsar el disco. En la parte posterior mis amigos como ustedes pueden estar viendo. Tenemos lo que es para... Lo que les decía conectar lo que es el cable de energía. Conectar también lo que es audio. Un cable de audio para... Para... Para lo que es también el cable HDMI. Y también para conectar lo que es nuestra red de internet. Y ahí están mis amigos todos los accesorios que nos trae esta versión del PlayStation. En este caso la versión que yo adquirí. Como les comentaba yo adquirí el PlayStation con lo que es el juego Call of Duty Black Ops 3. Y ustedes están viendo todo lo que nos trae este PlayStation. El mando, el cable, el juego, sus manuales, sus audífonos. Entre otros accesorios más. Y ya para finalizar mis amigos. Pues yo sé que todos están esperando lo que es el precio. Contarles que actualmente a la fecha mis amigos. El precio oscila entre unos 430 a 440 dólares. Y en mi moneda nacional pues. Está en lo que es 1450 nuevos soles aproximadamente. Dicho esto pues mis amigos también contarles que ustedes lo pueden encontrar en un precio menor. Pero eso ya depende de ustedes en la tienda en la cual ustedes lo compran. De esta manera mis amigos llegamos al final de este video. No olvides apoyarlo con tu like. Compártelo con todos tus amigos. Y suscríbete que cada día tenemos grandes novedades para ti. Además si tienes alguna duda o alguna consulta acerca del producto presentado. Déjame tu comentario que con mucho gusto yo te estaré ayudando. Que Dios te me bendiga grandemente y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!